De palabras de amor incesante y frases galantes tu esclavo yo he sido Sin saber que tus labios mentían mi amor prometían que nunca sentía Cuando al fin de mi lado te fuiste dejándome triste y con tal desengaño Yo me dije no habrá de faltarme quien pueda vengarme de tu vil engaño Las iras que Dios desata de aquel que ha traicido no hiere Pues siempre al que ayer lo mata ya sabes que ayer lo muere Poco tiempo después de dejarme yo pude enterarme que fuiste burlada Pues el otro a quien tú has querido traidor él te ha sido y huyó de tu lado En mi pecho tú abriste una llama mas todo se paga y en premio a mis sueños Mientras me iba me dio consolando tú estabas llorando de ira y de celos Las iras que Dios desata de aquel que ha traicido no hiere Pues siempre al que ayer lo mata ya sabes que ayer lo muere Cuando luego volviste a mi lado tu amor traicionado por otros quereres Afligida decías mi negro me muero de pena si tú no me quieres Y yo al verte a mi lado llorando de amor implorando con ciega porfía Pa' humillarte y vengarme sediento feliz y contento de ti me reía No digas que soy ingrato si al fin mi desdén te hiere Pues siempre al que ayer lo mata ya sabes que ayer lo muere